Hola, reciban un cordial saludo de la Escuela de Ingeniería en Mecatrónica. En esta ocasión queremos invitarlos a inscribirse en las siguientes carreras. Técnico en Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería en Mecatrónica. Uno de los beneficios es el aprender haciendo, donde nos formamos profesionalmente. Otro beneficio es el sistema de formación dual, donde estudiamos un mes en ITCA y practicamos dos meses en la empresa. Y por si fuera poco, otro beneficio son las certificaciones que obtenemos. Te invitamos a ti, señorita, a que te inscribas en una de las carreras de Ingeniería en Mecatrónica. De esta manera serás una gran profesional en tu vida.